Hola, ¿cómo están? Soy Verónica de Argentina. Hoy es viernes 26 de julio y van a compartir conmigo el rezo a la coronilla de la Divina Misericordia. Pero como hoy se celebran los santos Joaquín y Ana, quería compartir con ustedes la lectura de un texto muy interesante. Hoy se celebra el Día de Santa Ana y San Joaquín, patrono de los abuelos. La Iglesia Católica celebra hoy esta fiesta tan importante. Ambos santos, llamados patronos de los abuelos, fueron personas de profunda fe y confianza en Dios, y los encargados de educar en el camino de la fe a su hija María. Alimentaron en ella el amor hacia el Creador y la prepararon para su misión. El Papa Emérito Benedicto XVI, un día como hoy, pero en el año 2009, resaltó, a través de las figuras de San Joaquín y Santa Ana, la importancia del rol educativo de los abuelos, que en la familia son depositarios y con frecuencia testimonio de los valores fundamentales de la vida. En el año 2013, cuando el Papa Francisco se encontraba en Río de Janeiro por la Jornada Mundial de la Juventud y coincidiendo su estadía con esta fecha, destacó que los santos, Joaquín y Ana, forman parte de esa larga cadena que ha transmitido la fe y el amor de Dios, en el calor de la familia, hasta María, que acogió en su seno al Hijo de Dios y lo dio al mundo. El Protoevangelio de Santiago cuenta que los vecinos de Joaquín se burlaban de él porque no tenía hijos. Entonces, el santo se retiró 40 días al desierto a orar y ayunar, en tanto que Ana, cuyo nombre significa gracia, se quejaba en dos quejas y se lamentaba en dos lamentaciones. Un ángel se le apareció y le dijo, Ana, el Señor ha escuchado tu oración, concebirás y darás a luz. Del fruto de tu vientre se hablará en todo el mundo. A su debido tiempo nació María, quien sería la madre de Dios. Una narración que se parece mucho a la de la concepción y el nacimiento de Samuel, cuya madre se llamaba también Ana. Los primeros padres de la iglesia oriental veían en ello un paralelismo. Ahora comparto con ustedes una oración a estos dos santos. Insigne y glorioso patriarca San Joaquín y bondadosísima Santa Ana, Cuánto es mi gozo al considerar que fueron escogidos entre todos los santos de Dios para dar cumplimiento divino y enriquecer al mundo con la gran madre de Dios, María Santísima. Por tan singular privilegio, han llegado a tener la mayor influencia sobre ambos, madre e hijo, para conseguirnos las gracias que más necesitamos. Con gran confianza recurro a su protección poderosa y les encomiendo todas mis necesidades espirituales y materiales y las de mi familia, especialmente la gracia particular que confío a su solicitud y vivamente desea obtener por su intercesión. Doy unos segundos para que cada uno pida la gracia que desea obtener. Como ustedes fueron ejemplo perfecto de vida interior, Obténganme el don de la más sincera oración, Que yo nunca ponga mi corazón en los bienes pasajeros de esta vida. Denme vivo y constante amor a Jesús y a María. Obténganme también una devoción sincera y obediencia a la Santa Iglesia y al Papa, que la gobierna para que yo viva y muera con fe, esperanza y perfecta caridad. Que yo siempre invoque los santos nombres de Jesús y de María y así me salve. Amén. Bueno, continuamos con la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria, el bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Coronilla a la misericordia La coronilla o rosario de la misericordia es un acto de misericordia hacia el prójimo, ya que en él pedimos la misericordia no solo para nosotros, sino por aquellos por quienes rezamos y por el mundo entero. Jesús vinculó a este rosario promesas y gracias extraordinarias. El que rezare esta coronilla estará cubierto por un gran manto de misericordia en la vida, pero especialmente en la hora de la muerte. Por el rezo de esta coronilla me place dar todo lo que me pidan si es compatible con mi voluntad. Si se rezare al lado de los que están en trance de muerte, estos últimos obtendrán la gracia del perdón. Hasta el pecador más empedernido, si reza este rosario una vez tan solo, recibirá gracia de mi misericordia infinita. Yo ofrezco esta coronilla especialmente por las almas del purgatorio y por la conversión de muchas personas, pero en especial de las personas que tengo en el corazón en este momento. Pedimos también por todas sus intenciones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo fuerte, santo inmortal, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Evangelio del día, Mateo 13, versículos 18 al 23. Escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que recibe en terreno pedregoso es el hombre que, al escuchar la palabra, la acepta enseguida con alegría. Pero no la deja echar raíces, porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea cien, ya sesenta, ya treinta por uno. Voy a leer una reflexión del Evangelio extraída de la Lectio Divina Dominical Evangelio y Vida 2019, Editorial Claretiana. Toda nuestra vida es una parábola en la que Dios está escondido y, sin embargo, desde ahí nos habla. Uno puede quedarse en el exterior de las personas o los acontecimientos y ser como esos terrenos donde no se encuentra fruto. O bien podemos escuchar a Dios poniéndolo en el centro de nuestras situaciones humanas y entonces podremos claramente descubrir su voluntad y buscar cumplirla con una fe iluminada por la palabra, una esperanza alentada por la vida con sentido y una caridad inflamada por nuestro compromiso en obras de misericordia. Estemos atentos en nuestros pensamientos, palabras y obras para convertirnos día con día en terreno bien dispuesto a recibir con fe esta semilla y dejarnos transformar. Finalmente, ¿es la palabra del reino suficientemente importante para mí como para transformarla en un tesoro precioso de mi vida? ¿O las distracciones y preocupaciones desplazan la máxima importancia de la palabra de Dios? ¿Qué voces y ruidos de este mundo la ahogan? Señor, haz que mi corazón esté en silencio para poder escucharte. Señor, haz que mi corazón esté en silencio para poder escucharte. Señor, haz que mi corazón esté en silencio para poder escucharte. Bueno, acá terminamos. Nos encontramos esta noche en el Rosario de las 11 pm. Saludos.